Estaba yo en la cantina tomándome una cerveza Y en esa llega un borracho con un morado en la ceja Ahí mismo le pregunté por qué tienes y yo fui hinchado Como caminas de cojo y estás todo imporobado Y mujer como este brava de comer señor Gabriel Hay un dejas y me mata por hacerle caso a él Me dijo vaya borracho y háblele como un varón Y ahí mismo yo hice el ensayo y mira como me volvió Pobrecito le pegó la señora Ah pero borracho y bravo Póngase a hacerle caso a los demás Se tomó un aguardiente y él la besó y se reía Me dijo gracias a Dios yo logré salir con vida Como iba borracho y bravo yo creí que se asustaba Y el susto fue mi buen hermano viendo a esa mujer tan brava Ella me agarró el pescuezo y me pensaba rematar Por el balcón de la casa de miedo me hizo tirar Y en esa dijo mi suegra mira que se te voló Y oí que apenas decía siquiera que se mató Al estilo del grupo oriente pa' que lo goce Cuba No se huele oiga Mi mujer como este brava de comer señor Gabriel Hay hombre casi me mata por hacerle caso a él Me dijo vaya borracho y háblele como un varón Y ahí mismo yo hice el ensayo y mira como me volvió Ella me agarró el pescuezo y me pensaba rematar Por el balcón de la casa de miedo me hizo tirar Y en esa dijo mi suegra mira que se te voló Y oí que apenas decía siquiera que se mató